Ya que la gente tiene ganas de gozar Y me invitaron a formar un vacilón Yo vengo a buscarte pa' que puedas guarachar No, no seas bobo y aprovecha este rumbón Y mira que todos y todos los días no se forma este bembé Y hoy es derroche de alegría la ocasión Si es que la rumba te está picando los pies No temes que desprisao y vamos a gozar como es ¡Anda! Ponte a embarazar y a bailar, bembé Amarra, amarra el monstruo en la guiralola Y ven a tomar café, bembé Ponte a guarachar y a bailar, bembé Yo que anoche me la pasé practicando Por eso te estoy diciendo Yo me voy para beber Ponte a guarachar y a bailar, bembé Rumbero, pa' que me llora Ponte a guarachar y a bailar, bembé Te digo que así es un poco lo que viene Ponte a guarachar y a bailar, bembé Ponte a guarachar y a bailar, bembé Ven, 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 amá, caballero Ahora sí que vamos a estar la rumba buena y tú ves Ponte a guarachar y a bailar, bembé Oye, se soltaron los caballos, ajá Ponte a guarachar y a bailar, bembé El carabalito, boleano, estaba confiando Te digo que yo la gane, porque yo bailo, bembé Ponte a guarachar y a bailar, bembé No, 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 no te avergüences, oye Molina Yo sé que te gusta la rumba, acuela Ponte a guarachar y a bailar, bembé Si es que la rumba me está picando los pies No te me quede frisao y vamos a formarla otra vez